Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el que hablaremos sobre como participar en el nuevo sorteo de Fortnite Así que empecemos Y bueno pues hace unos cuantos minutos Fortnite anunció que tendremos un nuevo sorteo en el cual puedes participar por conseguir diferentes cosas de J Balvin Como saben pues esta colaboración se dará esta noche, de hecho el día de hoy en el cambio de la tienda saldrá lo que sería su skin dentro de la tienda de Fortnite Y también pues el día de hoy anunciaron un nuevo sorteo así que veamos que es lo que nos dicen La fiesta en Fortnite, participan para tener la oportunidad de obtener merchandise de J Balvin, incluidos los Air Jordan 1 diseñados por J Balvin El embajador global del reggaetón está de vuelta en Fortnite, para celebrar la llegada de J Balvin en la serie de ídolos Vamos a lanzar un sorteo único como promoción en el cual 6 participantes tendrán la oportunidad de ganar un par de tenis Air Jordan 1 colores y vibras de J Balvin Diseñados por el mismo J Balvin junto con los tenis, esos mismos 6 participantes también tendrán la oportunidad de obtener sudaderas coloridas de su colección Prepárense para entrar a Fortnite y poder participar Básicamente este es el anuncio que nos da Fortnite sobre que estarán sorteando Tendrán 6 ganadores en los cuales podrán conseguir tanto los Air Jordan como una sudadera ¿Cómo se puede participar? Bueno para esto necesitamos entrar a Fortnite y jugar la experiencia de la fiesta Hecha por el miembro de la comunidad Iscariote en el cual pues nos dan un código de la isla de experiencia Que básicamente este se podrá ver en el modo creativo De todos modos el código te lo estaré dejando en la descripción para que lo ingreses en el modo creativo Y de esta forma entres en lo que sería este modo de juego El segundo paso necesitamos tomar una captura de pantalla genial de ustedes mismos festejando en la fiesta Entre el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre Compartan su captura de pantalla más vibrante en Twitter o Instagram Usando los hashtags y bueno ahí nos dan dos hashtags que igualmente se los estaré dejando en la descripción Básicamente estos son los pasos que necesitamos hacer para poder participar en este sorteo Que la verdad es que es bastante sencillo y podemos conseguir pues tanto los tenis de J Balvin como la sudadera Lo único que tienen que hacer es entrar en el modo de juego Tomar una captura de que estén en el modo de juego Y publicarla ya sea tanto en la cuenta de Instagram o en tu cuenta de Twitter Con los dos hashtags que nos están pidiendo Una vez que hagas eso automáticamente ya estás participando por los tenis y por la sudadera Como tal los premios que nos dice Fortnite es Al finalizar el periodo del sorteo seleccionaremos de manera aleatoria a 6 ganadores Que si recibirán un paquete de colores y vibras que incluye lo siguiente Una sudadera de J Balvin diseñada por Takashi Murakami Y un par de tenis el Jordan 1 Retro High Colores y vibras diseñados por J Balvin Los ganadores serán anunciados a partir del 13 de septiembre a través de las redes sociales latinoamericanas y españolas de Fortnite Que como tal en Instagram sería Fortnite Latam y Fortnite ES Y en Twitter únicamente hay de España que sería Fortnite y un bajo ES Básicamente aquí es donde nos darán lo que serían los 6 ganadores Entonces como pueden ver para participar es una forma bastante sencilla No es nada complicado y hay algo que deben de tener muy en cuenta Los únicos países que podrán participar en lo que serían este sorteo son Tanto Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, México y España Básicamente estos son los únicos países que pueden participar en lo que sería este sorteo Ténganlo muy en cuenta ya que si ustedes son de algún otro país Pues lamentablemente no podrán participar Únicamente los que están aquí De todos modos también en la descripción también te dejo las reglas de lo que sería O más bien te dejo el link para que vayas a revisar lo que serían las reglas de este sorteo Para que las tengas muy claras y pues bueno Obviamente estés al tanto de todo para que no haya fallas Si es que ganas algunos de los premios de este sorteo Entonces pues es que te recomiendo que participes Es la verdad muy sencillo Únicamente es tomar una captura de que estés en el modo de juego Con los hashtags y ya No te piden nada más La verdad es que es bastante sencillo Y podrás pues solamente participar para ganar lo que serían unos tenis Así que pues te recomiendo que lo hagas ya que es bastante sencillo Y como tal pues bueno Puedes ganar bastantes premios buenos Y lo mejor de todo es que no es un ganador sino que tendremos 6 Así que pues ya saben Tienen desde el día de hoy hasta el 8 de septiembre para participar Y el 13 de septiembre específicamente Fortnite dará a los ganadores en sus cuentas Tanto de Twitter como de Instagram Recuerden únicamente los participantes son de Latinoamérica y España Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribirás Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!